La humanidad se ha adaptado a vivir de una cierta manera que ha generado los sistemas bajo los cuales vivimos hoy en día y son sistemas que ya son obsoletos. Como somos seres de hábitos, y este es un hábito que se ha ido formando y ha ido creciendo a través de los siglos, realmente no es muy fácil hacer los cambios. Podemos tener las ideas en la cabeza, pero cambiar los sistemas, la forma de convivencia, no es muy fácil. Sin embargo, es lo que necesitamos hacer hoy en día si queremos realmente seguir evolucionando en este hermoso planeta. Este es uno de los motivos por los cuales en estas épocas se han dado muchos encuentros sumamente intensos entre seres humanos en el que está habiendo una dinámica que de alguna manera está penetrando a tal profundidad de los seres humanos que está invitando a los cambios, está invitando a empezar a cuestionarse mucho más, más allá de lo que ya está establecido. Porque es la única manera, al cuestionarnos y al seguir indagando, al seguir creyendo que podemos crear nuevas formas de subsistencia, de convivencia, pues es que vamos a crear un nuevo sistema que sea más justo, más equilibrado y que permita que tantos humanos como estamos hoy en día podamos seguir viviendo en el planeta. Entonces, entre estos encuentros que estamos teniendo voy a hablar de tres niveles para tener un poquito más claro relacionado con almas gemelas y flamas divinas. Podemos encontrarnos con seres humanos con los que tenemos una relación kármica y las relaciones suelen ser intensas porque hay cosas pendientes que se arrastran de vidas pasadas. Entonces, las personas entran en contacto, hay este magnetismo de atracción que se da porque hay que resolver cosas. Entonces, esas relaciones suelen ser difíciles, conflictivas, magnéticas y es importante que las podamos resolver. Luego tenemos el nivel de las almas gemelas. Cuando yo me refiero a almas gemelas, estoy realmente refiriéndome, como suena la palabra, a relación de dos almas. Los seres humanos somos, como ya han oído, estoy segura por muchos lados, somos seres espirituales teniendo una experiencia material, física. Lastimosamente estamos tan identificados con la materia, estamos tan identificados con el mundo de la materia que nuestra esencia del alma ha sido un poquito relegada, es difícil reconocerla. Y bueno, hay muchísimo que se podría hacer al respecto, pero quiero ser lo más objetiva y puntual y directa sobre el tema. Entonces, realmente las relaciones de almas gemelas. Estamos hablando de una relación que generalmente es muy compatible, es una relación que uno se siente profundamente conectado con otra persona, es compatible, suele ser muy fluida, es una relación hermosa. Y almas gemelas podemos tener miles, miles de seres con los que tenemos una relación empática, una relación que sentimos una conexión interna profunda y que es sumamente agradable. Realmente estas son hacia donde quisiéramos apuntar la mayoría, justamente porque son relaciones que nos generan mucha alegría, mucho bienestar. Pero hay otro tipo de relaciones y de estas solamente hay una. No hay muchas como en el caso de las almas gemelas, que es la flama divina. Que lo he comentado ya en diferentes artículos que he publicado en el blog de goipaz.com y tratando de describir lo mejor que se puede con las palabras. Yo diferencio entre lo que son las almas, de lo que son las relaciones a nivel ya espiritual pura. Porque como hay en otro artículo, sí diferencio entre alma y espíritu. Por decir, el alma es una gota del espíritu como el ego es una gota del alma. Pero a nivel espiritual estamos ya más allá de la dualidad. Entonces, las flamas divinas en esencia es como el exacto polo opuesto que necesita unirse para formar una totalidad. En el mundo de la dualidad tenemos, obviamente, los polos opuestos. Antes de vivir en el mundo de la dualidad, éramos uno solo. Ahí estamos hablando de la unión de las polaridades como uno solo. Para venir a la dualidad necesitan separarse y dividirse para poder manifestar la dualidad. Entonces, flama divina, digamos, hay solo una. Solo una. Almas gemelas, la bola. Flama divina, solo una. Y en esta época en que necesitamos realmente cambiar de raíz, nos estamos encontrando, muchas personas, muchos seres se están encontrando con las flamas divinas, pero estas son unas relaciones sumamente tumultuosas, difíciles, conflictivas, porque estas flamas divinas son los únicos seres que pueden llegar a lo más profundo de nosotros y reflejarnos como espejo aquellas cosas que necesitamos nosotros transformar. Para que una relación de flama divina pueda manifestarse y fluir, los dos seres tienen que estar al mismo nivel de desarrollo espiritual. Si uno de los dos no está, simplemente no es el momento para que vuelvan a la unidad. Pero se están presentando justamente porque yo creo que son las relaciones que más transformación pueden generarnos a nosotros. Si nos encontramos con una flama divina, bueno, difícilmente hay unas cuantas flamas divinas que están al mismo nivel y esas relaciones son poderosísimas, porque al unirse dos seres a un mismo nivel espiritual, realmente tienen el poder para generar mucha transformación. Pero cuando no están en el mismo nivel, la transformación se genera el uno al otro para poder crear este espacio de cambio en el inconsciente colectivo. Entonces es por eso que ahora está habiendo muchas de estas relaciones que se están atrayendo y que son sumamente difíciles, generalmente no viven en el mismo lugar, esto es generalmente, porque pueden llegar a ser tan fuertes que si estuvieran en el mismo lugar sería bomba, bomba atómica. Entonces, yo sé que mucha gente de lo que me ha escrito tienen esta inquietud, será relación de flama divina, será alma gemela. Y sobre esto quisiera puntualizar un par de cosas. Lo que todos los que hemos tenido este tipo de experiencias podemos hacer es compartir pedacitos de lo que hemos experimentado en este proceso de ir despertando. Porque esto realmente nadie puede darte a ti la respuesta de si esta es una alma gemela o es una flama divina para ti. Eso lo tienes que encontrar en tu interior. Nadie te puede dar esa respuesta. Solo podemos compartir ciertas experiencias que son similares y con las que uno se va identificando y eso puede ayudar a decir, bueno, a lo mejor sí es, a lo mejor no es. Pero en tal caso, para que puedas tú reconocer una flama divina tienes que estar desarrollado internamente. Tienes que abrirte a tu nivel del alma y a tu nivel del espíritu para que puedas ir identificando con precisión. En la medida en que nosotros estamos bloqueados por nuestra percepción de los cinco sentidos, que además es una percepción muy condicionada por el aprendizaje social, familiar, etc. Estamos viendo lo que queremos y no lo que es. Entonces necesitamos trabajar internamente para desarrollarnos. En el fondo lo que nosotros anhelamos y buscamos en esencia es realmente la fusión con nuestro propio origen. Es la fusión con nuestra otra polaridad que vuelve a trascender la dualidad y a ser parte del todo de una manera muy directa y clara. Y eso, la experiencia física, lo que nos da es la posibilidad de experimentar el espíritu de la materia para volvernos a levantar el espíritu. Es un viaje muy interesante. Al menos eso es lo que yo he comprendido hasta el momento. Puede faltar muchísimo más por comprender porque, como les digo, este proceso de ir despertando nadie nos lo puede dar haciéndolo. Tiene que ser cada uno. Y en el proceso vamos expandiendo los horizontes de nuestra conciencia, de nuestra mente y vamos entendiendo mucho más las cosas. Es la única manera en que uno puede llegar a tener la certeza de decir, bueno, esto es de este índole, esto es de otro índole. Y lo que yo sí les digo es sean muy cautelosos en definir con total certeza un tipo de relación. Porque como nosotros, mientras estemos contaminados en nuestros filtros de percepción por el ego y por el condicionamiento, pues es muy poco probable que vamos a poder reconocer a ciencia cierta las cosas. No estamos iluminados. Estamos en un camino para llegar a ese proceso, pero no somos seres iluminados. Entonces, por eso no tenemos todo totalmente claro. Entonces, esa es la parte del misterio de la vida que nos ayuda a ir abriéndonos para ir reconociendo la unidad con todas las cosas, ir viendo cómo se manifiesta el mundo abstracto y el simbolismo para ayudarnos a entender a nivel de raciocinio y de nuestra mente más pequeñita las cosas que nos suceden. Entonces, lo que te puedo invitar es a que tengas claro que alma gemela no es simplemente una relación cualquiera. Estamos hablando de almas. Para entender lo de alma gemela tenemos que empezar a vibrar en el nivel del alma. Para entender lo de flama divina tenemos que aprender a vibrar en el nivel del espíritu. Entonces, no etiquetemos las cosas con tanta facilidad mientras no hayamos hecho el trabajo interior suficiente y esto puede tomar muchas vidas para estar en contacto con las diferentes dimensiones de nuestra existencia. Porque estamos existiendo al mismo tiempo en varias dimensiones y lo que necesitamos es alinearnos entre esas dimensiones para ir abriéndonos a dimensiones superiores de nuestra existencia y entender lo que es la vibración a nivel espiritual. Esa es una pequeña adición a todo lo que he compartido sobre este tema en los artículos del blog de GoiPast.com Muchas gracias por seguirnos y esperamos tener otro videoblog próximamente. Hasta pronto. GoiPast.com Gracias.